El Pueblo Mágico de Guatepec será sede por primera vez del Duatlón Final Race que se realizará el 6 de diciembre en el libramiento de dicho municipio, con las categorías infantiles juveniles hasta 60 y más y con un cupo limitado a 250 participantes, así se informó en conferencia de prensa. La primera carrera son dos vueltas al recorrido, van a regresar, van a regresar, toman la bicicleta y van a ir todo el libramiento hasta donde está en el tronche con la propuesta sanada para tener. Ahí regresará nuevamente, terminaron la primera vuelta y estarán dando una segunda vuelta de condiciones similares. Este es el recorrido para el ciclismo y en la carrera únicamente darán una vuelta al circuito de 2,5 kilómetros. Durante esta conferencia realizada en Palacio Municipal de Guatepec se mostró la playera del evento y se invitó a los interesados a participar en este Duatlón. Reportado para El Calor Político TV, María Viveros.